La casa abriga una familia. La casa alberga a una familia. El trabajo ocupa nuestros días. El trabajo ocupa nuestros días. La comida sustenta el cuerpo. La comida sustenta el cuerpo. El sueño. El sueño descansa la mente. El sueño descansa la mente. La familia. La familia apoya a sus miembros. 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 El amigo. El amigo ofrece su apoyo. La familia apoya a sus miembros. La familia apoya a sus miembros. El tiempo. El tiempo vuela rápidamente. La familia apoya a sus miembros. La familia apoya a sus miembros. La familia apoya a sus miembros. El dinero. El dinero facilita los intercambios. El dinero facilita los intercambios. El dinero. La familia apoya a sus miembros. La familia apoya a sus miembros. La salud. La salud. La salud. El dinero. La salud. La salud. La salud influye en el bienestar. El transporte El transporte conecta lugares. El transporte conecta lugares. La educación La educación La educación forma las mentes. La educación forma las mentes. El ocio O lazer relaxa la mente. El ocio relaja 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 la mente. La comunicación. La comunicación. La comunicación conecta a la gente. El ocio relaja la mente. La comunicación conecta a la gente. El ocio relaja la mente. El ocio relaja la mente. El esporte. El deporte. El deporte fortalece el cuerpo. ¿A cultura? La cultura. La cultura. La cultura enriquece la mente. La viagem. El viaje. El viaje. La viagem amplia horizontes. El viaje amplia horizontes. El viaje amplia horizontes. O tempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo influye en nuestros planes. El tiempo influye en nuestros planes. Las compras atienden necesidades. Las compras satisfacen necesidades. La música toca las emociones. La música toca las emociones. El médico. El médico. El médico. El médico trata a los pacientes. El médico trata a los pacientes. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina alimenta a la familia. La cocina alimenta a la familia. La cocina alimenta a la familia. El jardín. El jardín. El jardín embeleza la casa. El jardín embellece la casa. El animal. 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 El libro transmite ideas. La fiesta reúne a las personas. La fiesta reúne a la gente. El teléfono. El teléfono conecta a la gente. El teléfono conecta a la gente. El teléfono conecta a la gente. El computador. El ordenador. El ordenador. El teléfono conecta a la gente. 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 Gracias.